Vamos a hacer Rahma Masala, que es guiso de porotos colorados, indio. Acá tengo porotos colorados que los dejé en remojo durante toda la noche. Aproximadamente serán unas 12 horas. Como ven, ya algunos acá se abrieron. Esto quiere decir que están bien activados. Y ahora lo que vamos a hacer es todo este agua que quedó de activarlos. Esto fue con agua filtrada a temperatura ambiente. Ese agua no nos sirve. Y ahora ponemos y enjuagamos todo. Abundante agua hirviendo en una olla. Ponemos los porotos. Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a sacar un poco de agua porque quedó con mucha agua listo, se ha duchado. Y así lo dejamos a fuego máximo hasta que se cocine. Aproximadamente será una hora. Lo vamos a dejar tapado. Activar los porotos es muy importante para que saquemos los antinutrientes y así también los porotos se nos expande al activarlos. También es importante para ahorrar gas porque no los vamos a tener que cocinar demasiado tiempo. Al activarlo lo que estamos haciendo es ablandarlos. Entonces, eso nos va a convenir para cocinarlo durante menos tiempo. Es decir, ahorramos gas y tiempo. También nos va a servir para no tener tantas flatulencias con las legumbres. Hay personas que tienen ese problema con las legumbres. Y activarlo durante demasiado tiempo va a hacer que no tengamos tantas o que ni siquiera tengamos. Ya pasaron 5 minutos que los puse y bajé el fuego a moderado. Ven que se formó esta capa de espuma. Entonces, esto lo vamos a ir sacando. Estas son las mismas impurezas del poroto. Porque el poroto, al provenir de la tierra, va a tener impurezas propias de donde proviene. Por eso, eso lo vamos a reducir activándolos, enjuagándolos. Y vamos a ver estas impurezas que las vamos a sacar. O también podemos dejarlas. No pasa nada tampoco si las dejamos. Bueno, mamita, haces lo que se te cante. Son muy volteras. Y ahí está. Lo vamos a dejar tapado aproximadamente una hora y vamos a volver a verlo. A mí se me hicieron a los 30 minutos. La cocción depende de cuánto los activaste. Más activados, menos cocción. También va a depender del tipo de olla. Más fina, más rápido. Más gruesa, más lento. Porque al ser gruesa, lo que va a hacer es que el calor pase de forma más lenta al alimento. Vamos a hacer pasta de ajo y jengibre. Acá tengo dos ajos y un poquito de jengibre. Entonces, con un mortero, vamos a hacer la pasta. Y ya lo tenemos. En la cocina india hay muchas pastas así. Y esta con jengibre y ajo es la más común que van a encontrar en las recetas. Acá tengo dos cebollas chicas cortadas. 910 gramos de salsa de tomate. Y mezcla de condimentos que se los voy a dejar en pantalla. No hace falta que tengan todos los condimentos que yo puse acá. Les va a salir de igual manera. Yo le puse estos condimentos, pero ustedes le pueden poner los que ustedes quieran. De todas maneras, tengan en cuenta que la comida india es muy condimentada. Si a ustedes no les gusta el condimento, pueden optar por ponerle poco condimento. Pero sí, tengan en cuenta que si quieren probar bien el sabor, sería con bastantes condimentos. Yo acá no tengo garam masala, pero también lo pueden poner si lo tienen. Es una mezcla de especias. Masala significa mezcla. Entonces, el garam masala es una mezcla de especias. Y si lo tienen, lo pueden poner. Yo como no lo tengo, no lo pongo. Ahora con esto lo vamos a llevar un minuto a que se sofría. También le vamos a poner la pasta. Esta, ahora la voy a poner. Lo vamos a dejar un minuto a que se sofría en aceite de oliva. También puede ser ghee, que es mantequilla clarificada. O también puede ser manteca. Y vamos a poner la cebolla a que se dore. Acá también iría hojas de laurel. Yo no tengo así que no le puse, pero también iría. Porque le vamos a poner salsa de tomate. Esto es la base de muchos guisos indios. Lo que cambia es la legumbre. Añadí la salsa de tomate cuando la cebolla se doró. Ahora le voy a dejar 5 minutos a fuego máximo y 10 minutos a fuego mínimo con tapa. Una vez que está la salsa de tomate, vamos a añadir los porotos. Acá están. Y los ponemos con agua de la cocción y todo. Lo dejamos a fuego máximo hasta que nos quede de la consistencia que queremos. Ven que ahora está muy líquido. Más lo cocinemos. Mejor consistencia va a tener, más cremosa. Y más sabor va a tomar también. Y además lo pueden hacer de un día para el otro. Esto es como el guiso de un día para el otro agarra más sabor. Como ven, lo tuve que pasar a la olla que estaba hirviendo los porotos. Porque me quedó chica la olla que dice la salsa de tomate. Así que acá lo dejamos a su máximo hasta que nos quede la consistencia que queremos. Cuando hacemos estos guisados indios, tenemos dos opciones de acompañamiento. El pan chato se va a consumir más en el norte de India y el arroz se va a consumir más en el sur de India. Va a depender de donde provenga la receta que lo van a ver acompañado de uno o otra cosa. Luego les traeré recetas de chapati, que chapati es el pan plano, al canal. Este pan que ven acá es un pan que hice con levadura. Yo tengo una receta en el canal de pan integral con levadura que es al horno. Pero bueno, esa misma receta la hacen y en vez de meterlo al horno, lo estiran, hacen bolitas, lo estiran con el palo de amasar y lo hacen a la sartén. Al tener levadura, este no sería chapati porque el chapati no tiene levadura. Esto ya sería más como un pan de Turquía o de Marruecos. Este, de todos modos, es el que tengo y ese que voy a utilizar porque ya lo tengo hecho. Y así quedó. Vamos a partir el pan y vamos a... A ver, ahora sí. Y comer nuestro rico rachma masala. ¡Gracias!